Saludos, cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de amor que sí. Te arriesgo la ropa abocada, porque ahora estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por mí? Si las estrellas del cielo pudieran hablar de día, lo mostro que sea, unión. Si tú me dieras un beso, serías mi correspondida, por mis felicidades, mi amor. Eres floresta, eres floresta, eres perfumada rosa que has nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abraza el día de hoy, te arriesgo la ropa abocada. ¡Viva la llave, despido! Mañana a la misma hora, nos volveremos a ver. Eres floresta y rosa, eres perfumada rosa, la fecha de mi querer. Eres floresta y rosa, eres perfumada rosa que has nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abraza el día de hoy, te arriesgo la ropa abocada. ¡Viva la llave, despido! ¡Viva la llave, despido! ¡Viva la llave, despido!